Hola, les estoy enseñando mi nuevo video donde yo realicé unas gorditas de frijol con salsa verde y salsa roja. También las hice gorditas preparadas de frijol y esta es la manera de como realizar nuestras gorditas. Yo les quiero presentar la forma tan rápida y tan fácil que primero vamos a poner en nuestro comal la manteca con unos cebollines y unos huaquinangos o jalapeños para que tenga el sabor nuestras gorditas. También yo compré carne para deshebrar, miren de esta manera, la puse a hervir con agua y sal y la desmenucé para nuestras gorditas preparadas. También tenemos nuestras lechugas, jitomate, nuestra cebolla también en rodajas de esta manera para nuestras gorditas preparadas. También tenemos nuestra crema amarilla y nuestro queso fresco ya desboronado para poder realizarlas. También ya tenemos nuestra salsa verde en esta forma y también tenemos nuestra salsa roja. Ya que tenemos nuestra salsa roja, vamos a comenzar por hacer nuestra masa. Como vamos a comenzar nuestra masa es fácil, vamos a poner en un bol, vamos a comenzar haciendo en un bol, vamos a vaciar nuestra harina para este masa. Yo escogí esta porque es la que más me gusta y la vamos a preparar con agua. También le vamos a poner un poquito de sal. Mi papá me va a ayudar a preparar la masa. Y mientras yo voy a hacer unos frijoles ya estén hervidos, lo que voy a hacer va a ser a machacarlos. Yo voy a machacar mis frijoles bien, 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 hasta que estén, miren, vamos a machacarlos. Estos frijoles ya están hervidos con este agua y sal solamente, es lo único que le ponemos. Ya después ya los freímos con un poco de cebolla, pero miren, vamos a machacarlos y hasta obtener una pasta. Vamos a seguir, vamos a seguir machacando nuestros frijoles hasta obtener una pasta como esta. Ya que están bien machacados, miren, bien, bien molidos, sí, machacados, quedan súper molidos. Lo que vamos a hacer ahora es poner en nuestro molcajete una hoja de aguacate y la vamos a moler. Le voy a pedir ayuda a mi papá ahorita. Le voy a pedir ayuda a mi papá ahorita, en este momento. Bien, ya está la masa que nos preparó mi papá y vamos a seguir nosotros con los frijoles. Y mi papá miéntame va a ayudar a machacar la hoja de aguacate porque necesitamos la hoja de aguacate para que nos dé buen sabor a nuestros frijoles. Eso es lo que vamos a ocupar. Y también les quiero decir que estos frijoles necesitan estar fríos, no necesitan estar calientes porque entonces nos va a costar un poquito de trabajo hacer nuestra gordita. Vamos a dejar que este se enfríe y el que está este, mi papá, vamos a hacer nuestras gorditas. Aquí están. Miren, ya que están nuestras hojas de aguacate, lo único que vamos a hacer es vaciar todo acá para que le dé el sabor de la hoja de aguacate. Lo incorporamos y lo vamos a reservar para empezar a hacer nuestras gorditas, ya que está frío. Y ahorita vamos a poner nuevamente nuestro comal. Bien, en lo que se está cocinando nuestra manteca con nuestros cebollines y nuestros jalapeños o guachinangos, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer nuestras gorditas. ¿Cómo las empezamos a hacer? Bien fácil, miren. Vamos a agarrar un poco de masa o más bien mucha masa. Dame el agua. Vamos a ocupar también un poco de agua para ponerle a nuestra masa y así sea más manejable. Ya que tenemos un poco ya palmeada nuestra masa, de este tamaño más o menos, no va a estar tan flaquita nuestra gordita. Lo que vamos a hacer, vamos a incorporar los frijoles. No muchos o si ustedes prefieren de esa manera. Vamos a incorporar nuestros frijoles y vamos a cerrarla. Estas gorditas no tienen que llevar ningún hoyito. Eso sí, hay que manejarla con mucho cuidado. Vamos a poner un poquito más de agua a nuestras manos. ¿Por qué? Porque esta sí tenemos que tener extremado cuidado porque si tiene un hoyito, no está este gordita, este, ya no se va a inflar. Eso es lo que pasa. Cuando hacemos gorditas de frijol, sí hay que tener, este, demasiado cuidado. Miren, como este que ya tiene un hoyito, le vamos a poner poquita agua con masa. Y así tapamos, este, nuestro hoyito de, de nuestra gordita. No tiene que tener nada de hoyitos porque a la hora de que se está cocinando, no va a inflar. Entonces, vamos a hacerle esta forma. Bien. Vamos a procurar, este, taparle los hoyitos para que nuestra gordita quede, este, súper, súper infladita. Entonces, vamos a ir cubriendo los hoyitos. Ay, no, este, no importa, no importa que nos dilatemos porque lo que queremos es que nos infle nuestra gordita. ¿Sí? Eso es lo que queremos que pase. Ya que está nuestra, este, gordita, lo que vamos a hacer es sacar, y le quito ya el estepa, lo pones alrededor. Mira, esta es la forma de que se escurran nuestros, este, nuestros chiles y nuestros, este, cebollines para que se quede bien incorporado en nuestro, este, o bien calientito, miren. De esta manera. Y lo que vamos a hacer, ponla de aquí la de aquí. Mira. Esto es lo que voy a hacer. Sí, hay que tener demasiado, demasiado cuidado porque, este, este, está muy caliente el, nuestra, manteca. Ya que está así, ahora sí, en este momento, vamos a poner nuestra gordita a cocinar. Ya que tenemos nuestra gordita cocinando, con la misma, este, este, cucharón, le vamos a ir, este, echando la manteca, de esta forma. ¿Sí? Tiene que estar bien caliente nuestra manteca. Ya que está bien caliente. Lo que vamos a hacer es, este, echarle un poquito de, un poquito de manteca sobre la misma, este, gordita. Miren. Y esta es la forma en cómo va a ir inflando nuestra gordita. Miren, eso, eso es lo que yo les decía. Que, por ejemplo, para, este, para que quede, este, nuestra gordita quede bien inflada, no tiene que tener ningún tipo de hoyito, miren. Bien, y ahorita va a empezar a inflarse. Ya que está aquí, no está gordita, vamos a dejar que se cocine. Miren. De una manera bien rapidita y deliciosa. No está gordita. Miren, ya, todavía le falta cocimiento. No es tan rápido como nosotros pensamos. ¿Ok? Esta se está haciendo, o se está cocinando, a su temperatura adecuada, porque tenemos el, la, este, lumbre lo más, este, alta, para que sea lo más rápido nuestra gordita. Mientras yo voy a hacer otra, toma, pa. Échale con cuidado. Vamos a preparar otra gordita. Igual, la misma forma, vamos a palmear nuestra, este, masa. Vamos a poner un poquito de agua para, este, muy bien. Si quieres, los quito, pa. Te doy un platito. Vamos a, acá echar. Dale la vuelta con cuidado. Toma. Y ponlo por allá. Bien, vamos a, seguir con esto. Ya que está, vamos a incorporarle un poquito de frijoles en medio y lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo con cuidado. con mucho cuidado para que no se abra nuestra gordita. Miren, esta es la forma y como va a ir quedando nuestra gordita de una manera bien rápida. En esta parte que le salió un poco de frijoles, lo vamos a cerrar y lo vamos a echar. Echale este con, ¿Verdad? Sí. Sí. Ponla a escorrer de aquel lado. Bien, vamos a, echarle nuestra gordita. Mientras mi papá está echándole la esa, yo voy a preparar otra. Mientras mi papá o. Mientras mi papá es se quale y que ya que 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 y que 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 y que que y g ¡Suscríbete! 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 siempre voltearla para allá Mientras vamos preparando nuestras gorritas miren de esta forma la vamos cerrando y lo vamos redondeando miren y lo vamos palmeando esta es la forma tan rápida de como hacer una gordita de la 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 gordita ya que tenemos las suficientes para poder echarles la ya que están nuestras gorditas lo que vamos a hacer es con un cuchillo le vamos a abrir un poquito mire que así quedaron oh mire nuestros chiles y nuestros cebollines quedaron así y ahorita los vamos a poner en nuestro plato para poder este realizar nuestras gorditas ok ya que está aquí nuestra gordita lo único que vamos a hacer es abrirle para poder este rellenarla está súper caliente despacio está súper caliente entonces mire así nos queda nuestra gordita de frijol y lo que le vamos a poner va a ser primero la carne ya deshebrada de esta manera la carne nuestra lechuga nuestro jitomate vamos a ponerle dos jitomates vamos a ponerle también nuestra cebolla en rodajas vamos a ponerle nuestra cebolla en rodajas vamos a ponerle también nuestra crema de esta manera vamos a ponerle la crema de esta manera nuestra crema amarilla nuestro queso fresco también vamos a ponerle nuestro queso fresco y le vamos a poner la salsa que nosotros prefiéramos vamos a ponerle un poco de las dos salsas no nada más de una salsa vamos a ponerle un poco de salsa verde y ahora nuestra salsa roja para hacerla una tricolor que es la que la favorita que era de mi mamá y le vamos a poner un chile vamos a agarrar un tenedor bien agarramos una pero es ok vamos a ponerle un cebollín y un chile jalapeño para acompañar nuestras gorditas y miren esta es la forma en como quedan nuestras gorditas preparadas espero les haya gustado mi video o nuestro video donde preparamos unas gorditas preparadas como para esta es la tía unas gorditas preparadas para y de frijol y de frijol espero les haya gustado nuestro video que hicimos nuestras gorditas de frijol con salsa verde salsa roja y nuestras gorditas preparadas estilo Veracruz Veracruz esta es la forma en como nosotros comemos un pequeño antojo para las noches y espero les haya gustado la forma en como nosotros preparamos nuestras gorditas de frijol estilo Veracruz gracias y nos vemos en el siguiente video y bye bye bye